Se viene la primera semifinal de la God Level All-Star, segunda fecha en Perú Elly van a enfrentarse Stuart y Jace que acaban de elegir a Skone y Papo Una batalla que se ve buenísima, así que vamos a reaccionarla Link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Mano Río Mano 3, 2, 1 Por donde salen las palabras, esa acción, uno, dos, ven, pruébalo La peli ya ha empezado, después el estallido que yo he provocado A causa de los ruidos del pueblo peruano No les vamos, no tengo represión en este día Soy el mejor de España, brodero, es impresión mía Yo digo porque a mí no me para Y yo quiero ruido, como dice mi camarada Escucha, Luga, no es América Latina Tú quédate en silencio cuando te suelto la rima Es una peli vequila en la batalla No sabes de guerra contra el soldado raya ¡Vamos! ¡Uaaa oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! Sí ¡Ah! Última No sé, si no tienes una buena reflexión con tu equipo, puede fallar, ¿eh? Si estaban repitiendo las palabras, eso es creo que una ventaja Escucha, América, este ruido, por tanto contenido, en cambio, hace el silencio, en su vinilo Mi rima sí es bélica, mi rima estética, este rapero va a perder solo de estética Lo llevo en sus presencias, en la forma estética, mi métrica se mueve, se dan cuenta a quién se atreve Este dice de acabar, yo me pongo las nueve, son las mismas palabras, las mismas palizas de Gottlieb En la competición, salgo campeón, tengo la licencia, yo soy un buen conductor, porque yo salgo a matar Yo soy duro de matar, este es una rata, va a acabar, tú eres el ratón, yo soy dos, tú eres Gary, al revés, tú eres Perry Vas a oír, este MC, canta así, Katy Perry, soy MC, voy aquí, tengo MC, no te debes Se te va, el balón, eres cual, llego Penny, wow Vale, qué buena, qué buena forma de terminar No sé si la intención sea que rapeen con las mismas palabras En ese caso, el que empieza a tener desventaja Porque les van a empezar a aparecer las palabras, ellos tienen que estar rimando En cambio, en la segunda dupla, tiene la capacidad O tiene, puede estar viendo las palabras e intentar un poco memorizarlas Y poder sacar algo, una rima, no sé ¿Sabes que lo acabo? Si yo soy un mago, mira como yo le gano Cada vez que yo respeto que soy un peruano, mira como yo lo humillo Te das cuenta que no vengo de chorrillo, pero igual tú sabes que he representado ¿Por qué lo elegí al pobre mi hermano? Si después de la gotleve, el escone quedó traumado Dicen que quedó traumado, que es fuerte Levantame la mano verde, toda la gente Le gano al peruano, porque soy el puto amo Mira como te es el puto, porque déjame potente Levantame la mano de toda la gente Ay, no fue por suerte Hoy no están necros, ni choques, pa' defenderte Y pa' defenderte, pero espera, tan nega que al lado Tiene pulco fake, y ahora trajo la escopeta No entienden quiénes son, son la dupla perfecta El gorgo trajo en la piel, en la higona libreta Ay, no quieren que me fueste negro y mor Ay, pero estos no me pasen Las mismas palabras son las que aparecen Bien, la misma paliza de la puta enfermedad Ay, pero siempre lo dices y yo lo dejo en la luna Porque Chile contra chocca, quieren palomas ninguno Ay, no comes palomas, pero te pareces a una Porque contra cacha utilizaste la pluma Ay, y listas la pluma, brother, no Hable de pluma que coge, ey Ay, llegado el escone, ey, sabes Mejor simpleza, habla de Kurt Cobain en esta realeza Porque cada rima que suelto les ensaya la cabeza Batalla la cabeza, eso es lo que dije yo Ese corto dice hardcore, pero si no tiene flow La batalla en FM, ese puto si la gané yo Pero se la dieron a él porque él me contrató Me habla de palomas Él me la quita Sí Mano arriba 3, 2, 1 Él me habla de palomas Y me pide que regla Parece una pluma Cacha Ah, ah, última Las de palomas, las pedazos de pupita Hoy le gano sentado comiendo unas palomitas Para ganarte, yo si llego, yo, yo, yo si me atrevo Mira como yo te gano marijo porque tú sabes que yo no te temo Sabes que yo si soy bueno, mira como yo te gano yo me atrevo Yo que inmeclo, miren el huevo Pero no interesa porque el próximo año con never campeonato de nuevo Mira mis pibes, mira mis pibes Ah, llegado la rima del líder Toda la gente sabe que el papo correa la múñica Toda la gente sabe que el papo correa la múñica Toda la pibes, la piba, la piba, la piba La piba es la gente que tiene con nivel Igual de rápido que te contrata, tú a te despide Buenas rimas por parte de ambos teams Sinceramente me gustaron un poquito más Durante todo el round Stuart y Jace Pero, pero como terminaron Skone y Papo fue muy bueno Les digo, el primer round no sé cómo votarlo Porque fueron las mismas palabras Vale, ok, ahora están, ok Ahora es una forma distinta, ¿vale? La dupla, la dupla que pase a la siguiente ronda Le va a sumar 500 puntos a los pibes, eh 500 puntitos a tu equipo Bueno, ok Ahora Ustedes Díganme Bueno, muchachos Nada más que no entiendo nada Bueno, voy a invitar al Zayna al escenario para que vuelva a rodear hermano Zayna Vale, Zaynita Pues gane quien gane Voy a sumar puntos porque Zayna y Mecha son un team No, no Se van a pasar Bueno, es lo que te di 3, 2, 1, 4 Puño en aire toda la batería Traje la muñeca de ese gordo que querías Acá peleé la poronga y dije mamma mía Vos de una paja de vicio, vos de una paja mía Ay bien, pero nunca serás amigo Por eso si te tengo en el escenario te tiro Hoy vine a hacer mierda a este gordo resentido Esto es la venganza por insultar a mi mejor amigo Acacha Para quien no la pilló ¿Vos sos Zayna? ¿Acaso de mí te acordás? Ey, cuacho ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Para, para, para Tu cara la acabo de recordar Este no es el que te dona cada vez que estremeas Cada vez que estremeas y no dices la verdad Pero no me preocupa porque yo tengo mi lugar Él dice Hola Zayna ¿De mí te acordás? Obvio que sí Y si él te dio la oportunidad Uuuuuh Casi va a quedar de bueno Zayna Ah, vete a tu compañero Zayna Un momento Un día se va a cantar Pudo sin talento Pudo Muy bien Saca brillo Por favor, por favor Por favor, papero Ahora yo lo humillo Zayna de mí te acordás Y así de sencillo Perdón, perdón Perdón, no fuiste el que le ganó Pepe Grillo Y por favor, no fuiste lo que le ganó Eso es lo que dijiste ¿Tanto la pensaste? ¿Tanto la escribiste? ¿Ya sé? Zayna de tus pakas Pav que vos me perdiste A vos te la regalo el Benetín Y le agradeciste ¿Cómo que no le agradecí si tú me salió la joda? Lo primero que hice pa' agradecer la brota Me confiaste de irritar, me confiaste de la joda Yo cogí un pulmón y dado, ¿cómo por qué volviste moda? Eso si una mierda lo sabe el bueno Pero por eso si te quemo Yo improvisando estaba haciendo trucos nuevos Y estaba diciendo ¡Mire Stuart, ya me ha salido un pelo! ¡No! ¡Me he tomado la venta que me desplazaba! ¡Ya! 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 Se lo damos en 3, 2, 1 Yo sé que son buenos, pero por qué te ha pasado Yo soy co-elegio, sabes que lo he terminado Mira lo representante, ¿qué ha pasado? Este es el futuro, su tiempo se ha terminado ¡Es Saina! Llegó la nueva era Los grandes y los viejos todos juntos desesperan ¡Es Saina la promesa de la pera! Se anotan la repulsa y despiden la primera ¡Ay! ¡Ey con Pancho! ¡Recordame, gordo! ¿Qué te pasó con Nacu? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Solito! ¡No se me ha salido bueno! ¡Ahhh! ¡Yo te confié en coroba! ¡Te confié en ser los flacos! ¡Te confié en el interior! ¡Te confié en todo nobato! ¡Pero en tener cuidado de lo que habla Zapato ¡Y cuidar tu lugar en el FMS! ¡Que también te lo saco! ¡Que también me lo saco si notas de contraste! ¡Si todavía no subiste y ya bajaste! ¡Vos en 3 bull te encargaste! ¡Vas a perderte! ¡Mueve la plata! ¡Nosotros no mueve el hambre! ¡Ahhh! ¡No mueve el hambre! Y es verdad, karaokeo, mueve la hambre, sí o no, viví de rap. Si quieres, te contento. Tú vives de rap, hermano. Ahora entiendo que este es tan delgado. ¿Cómo lo criticas con el fútbol? Estuviste ahí. Te das cuenta que no tengo el verso, no tengo mi frío. Sí. Oye, pero dile, aunque sea fuí. Porque tú para que vayas te pagas, yo pago yo para ir. Él me habla de la Red Bull y no te ganaste. Como hablaste en la Red Bull y también te asustaste. Estuvo Zayna, chándome a contarte y le pregúntale a los dos juntos, Puto, puto, vos que me ganaste. Vos te creés certero, no me va a intimidar la versión Force 2.0. Sabes por qué, amigo, haces libreta con recursos malagradecidos. Este se piensa que es lo mismo el de Force 2.0. Vos me echas 1.5, te lo pongo. Ya sabes que tenés calidad. Eres el doble de Force, vos no sois ni la mitad. ¿De qué hablarás si esto no te da la talla? Entonces vos sos Stuart, pero con media raya. No se deje bien de hablar de nuestra batalla. Nosotros no asustamos como miraste la pantalla. Uy, marísima. Pero te lo suelto en este puto día. Su madre me recuerda a Jesús en este día. Porque le mira la cara y le dice, ti, María. Sinceramente, Zaina les hizo un paro a Jaycee Stewart. Sinceramente. Y del otro lado, los tres fueron un poquito mejor. Este round me gustó más. Fueron más regulares. Stuart, de Stuart, no más. Skone, Papo y Mecha. Y del otro lado, Zaina lo mejorcito. Stuart no terminó de encajar bien. Jayce queriendo. Y los rounds pasados me gustaban más Stuart y Jayce. A la cuenta de... Por regularidad, Jayce y Stuart, pero una réplica no estaría de más, ¿vale? Vamos a ver qué es el curado. Dos. Uno. Papo y... ¡PAPO! A ver, no lo hicieron mal durante los dos rounds pasados, ¿vale? En este sí se vieron mejores. Pero yo sentía que en las dos rondas pasadas fueron un poco mejor Stuart y Jayce, ¿vale? Sinceramente. O sea, no es para que griten Tongo. Pero bueno. La verdad, esa es mi opinión, ¿vale? Esa es mi opinión. Tú tienes la tuya. Déjame en la parte de los comentarios. Si el video te gustó, deja tu like. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video. Y pues nos vemos en el siguiente video con más rap. ¡Gracias!